Hola que tal bienvenidos a punto alto y bajo este día vamos a tejer a un personaje de un videojuego su nombre es Freddy vamos a comenzar utilizando nuestro hilo en color café y vamos a realizar un nudo corredizo yo lo hago de la siguiente forma tomo mi hilo le doy vuelta dos de mis dedos esta hebra pequeña la paso por el centro y estiro con esta hebra pequeña puedo ajustar mi ajustar perdón mi nudo corredizo lo inserto aquí y voy a tejer nueve cadenas al terminar las nueve cadenas voy a comenzar tejiendo un aumento en la segunda cadena cuento la primera la segunda y ahí voy a tejer un punto bajo y en esa misma cadena otro punto bajo y de esta forma ya tengo mi primer aumento ahora voy a tejer seis puntos bajos uno en cada cadena aquí llevo el primero en la siguiente cadena el segundo termino el sexto punto bajo y solamente me va a restar una cadena en esa voy a tejer tres puntos bajos los tres puntos en esta misma cadena uno dos y tres estos tres puntos bajos me permitirán darle un poquito la vuelta para seguir tejiendo lo mismo pero ahora de este lado voy a girar un poco y aquí debo de tener disponibles siete puntos bajos que son los mismos que hicimos de este lado pero ahora de este otro voy a tejer un punto bajo sobre cada uno deben de ser siete al terminar los últimos siete puntos bajos voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo que tejí para saber que aquí van a terminar las vueltas ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto cuando terminamos esta primera vuelta nos debieron de haber quedado aquí en toda la vuelta 18 puntos bajos entonces en esta vuelta de puntos bajos que vamos a tejer nos deben de seguir quedando igual 18 puntos bajos finalizamos la vuelta y ahora en la siguiente vamos a tejer dos puntos bajos y un aumento voy a comenzar tejiendo dos puntos bajos uno en cada punto uno en el siguiente punto 2 los terminó y ahora sigue el aumento que serían dos puntos bajos en el mismo punto lo terminó después del aumento que siguen dos puntos bajos los terminó y sigue un aumento así voy a ir tejiendo durante toda la vuelta dos puntos bajos y un aumento cuando termine la vuelta me deben de quedar en total 24 puntos bajos estoy por terminar la vuelta me deben de restar la misma secuencia que serían dos puntos bajos y un aumento voy a tejer los últimos dos puntos bajos retiro el marcador para tejer el último aumento y vuelvo a colocar el marcador de puntos y aquí en toda la vuelta ya tengo mis 24 puntos bajos lo siguiente que vamos a tejer es una vuelta completa de puntos bajos es decir un punto bajo sobre cada punto he finalizado mi vuelta de puntos bajos y ahora en la siguiente voy a comenzar tejiendo tres puntos bajos uno en cada punto los terminó y ahora sigue el aumento esto es lo que vamos a tejer durante toda la vuelta terminó el aumento siguen tres puntos bajos después un aumento y así hasta terminar cuando finalicemos nos deben de quedar en total 30 puntos bajos finalizando la vuelta ahora vamos a tejer tres vueltas completas de puntos bajos ya sabemos que una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto llevo el marcador terminó la primera vuelta comienzo con otra y con una más son tres en total al finalizar las tres vueltas de puntos bajos en la siguiente vamos a tejer tres puntos bajos y una disminución comenzamos primero con los tres puntos bajos uno en cada punto al terminar los tres puntos bajos sigue la disminución yo la hago de la siguiente forma inserto el gancho en el siguiente punto como si fuera a ser un punto bajo pero no lo voy a cerrar en el siguiente punto haré lo mismo ya que tengo estos dos puntos aquí ahora los voy a cerrar juntos y de esta forma ya tengo la disminución que sigue después de la disminución tejer nuevamente tres puntos bajos los terminó después dejo la disminución y así me voy a ir durante toda la vuelta cuando finalice me van a quedar en total 24 puntos bajos terminamos la vuelta y ahora en la siguiente vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución comenzamos con los dos puntos bajos uno y dos los terminó y ahora sigue la disminución al terminar los siguen dos puntos bajos los terminó y después sigue la disminución esto es lo que vamos a ir tejiendo durante toda la vuelta al terminar con la vuelta nos deben de quedar aquí en total 18 puntos bajos ahora lo que vamos a realizar es colocar los ojitos de seguridad estos que utilizar son de 6 milímetros aproximadamente de diámetro voy a contar a partir de la primera fila que es esta línea que se ve aquí 1 2 3 4 5 y 6 abajito de esta fila número 6 los voy a colocar que queden centrados y que un ojito tenga de separación uno de otro dos o tres puntos aproximadamente después de colocar los ojitos ahora voy a rellenar un poco lo siguiente que vamos a tejer son tres vueltas completas de puntos bajos terminamos las tres vueltas de puntos bajos y así es como nos va quedando esta forma ahora vamos a tejer un punto bajo y una disminución primero el punto bajo lo termino y ahora sigue la disminución terminó la disminución sigue un punto bajo después del punto bajo sigue la disminución y así voy a tejer durante toda la vuelta cuando termine me van a quedar en total 12 puntos bajos al finalizar la vuelta vamos a terminar de rellenar por completo ya nuestra cabecita porque en la última vuelta ya quedará muy cerrado y será un poquito más difícil para rellenar en la última vuelta vamos a tejer exactamente lo mismo que en la anterior un punto bajo y una disminución por toda la vuelta cuando terminemos nos deben de quedar en total 8 puntos bajos terminamos la última vuelta vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga porque con esto vamos a coser la cabecita al cuerpo y así es como nos queda esta pieza vamos a tejer la siguiente pieza que son las piernas primero hacemos un nudo corredizo insertamos el gancho aquí y vamos a formar un anillo mágico yo lo hago de la siguiente forma ya que tengo el gancho aquí en este anillo en este nudo corredizo perdón como estambre lo paso por el centro y hago una cadena dentro de este anillo mágico voy a tejer seis puntos bajos aquí voy a tejer el primero el segundo el tercero y de la misma forma voy a tejer hasta completar 6 voy a estirar de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico y voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo para saber dónde terminan las vueltas ahora voy a tejer una vuelta de aumentos es decir un aumento en cada punto para que cuando termine la vuelta me queden en total 12 puntos bajos aquí tengo el primer punto aquí voy a tejer mi primer aumento un aumento son dos puntos bajos en el mismo punto en el siguiente punto igual otro aumento vamos a seguir tejiendo de la misma forma como les decía terminando la vuelta nos deben de quedar 12 puntos bajos en total he finalizado los aumentos ya tengo mis 12 puntos bajos y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos pero tomando únicamente la hebra interior de cada punto normalmente tomamos el punto así completo tiene dos hebras una en la parte de aquí abajo y otro por la parte de adentro vamos a tomar solamente esta que está aquí adentro de cada punto y ahí es donde haremos los puntos bajos en esta hebra que se ve por dentro o por arriba encima y ahí voy a tejer mi punto abajo vamos a terminar así la vuelta estoy por terminar la vuelta retiro el marcador para tejer el último punto y ahora voy a seguir tejiendo cuatro vueltas más de puntos bajos pero ahora sí vamos a tomar el punto completo como lo hacemos normalmente terminamos las cuatro vueltas de puntos bajos y esta es la forma que nos debe de quedar ahora voy a tejer una vuelta de disminuciones solamente disminuciones voy a comenzar tejiendo la primera disminución la termino y enseguida voy a tejer otra cuando terminemos nos deben de quedar en total seis puntos bajos o sea que en total en esta vuelta vamos a tejer solamente seis disminuciones al terminar la vuelta de disminuciones ahora vamos a rellenar pueden rellenar cuando a ustedes se les haga más fácil es decir antes de las de tejer perdón las disminuciones o después de tejer yo primero hice las disminuciones y ahora voy a rellenarlas y me voy a ayudar con un gancho esto mismo que acabamos de tejer aquí lo vamos a tejer dos veces más es decir aquí tengo seis puntos bajos en total en toda mi vuelta ahora voy a tejer una vuelta de aumentos un aumento en cada punto y cuando termine me deben de quedar en total 12 puntos bajos ya que terminamos la vuelta de aumentos ahora vamos a tejer cinco vueltas completas de puntos bajos que si se fijan es la misma cantidad que hicimos aquí aquí hicimos el anillo mágico de seis puntos bajos después una vuelta de aumentos ya que teníamos 12 puntos bajos tejimos una vuelta de puntos bajos por la hebra interior esa cuenta como la primera vuelta de puntos bajos más las últimas cuatro que hicimos después tengo en total aquí cinco vueltas después hicimos las disminuciones me quedaron seis puntos bajos ahora tejí la vuelta de aumentos que es lo mismo que aquí abajo y voy a continuar tejiendo igual cinco vueltas de puntos bajos y voy a tener esta misma forma pero aquí arriba terminé las cinco vueltas de puntos bajos y ahora sigue tejer las disminuciones que deben de quedar seis en total para que nos queden seis puntos bajos terminé las seis disminuciones volví a rellenar ahora esta parte y vamos a tejer otra exactamente igual después de aquí sigue la vuelta de aumentos para que nos queden 12 puntos bajos tejemos las cinco vueltas de puntos bajos y hasta ahí vamos a detenernos ya en la última partecita y aquí arriba no vamos a tejer esta vuelta con disminución aquí terminé la vuelta de aumentos ya tengo mis 12 puntos bajos ahora voy a continuar con las cinco vueltas completas de puntos bajos terminé las cinco vueltas de puntos bajos aquí en la última parte ya no voy a tejer la vuelta de disminuciones como les decía y ya tengo una parte de las piernitas voy a tejer otra pieza exactamente igual en la primera que vayamos a tejer cortamos el hilo y separamos en la segunda no vamos a cortar este hilo porque de aquí vamos a seguir tejiendo al tener lista las dos piernitas ahora vamos a unirlas aquí en la última que tejí donde todavía no he cortado el hilo o el estambre en el último punto aquí lo tengo voy a tejer una cadena al aire voy a tomar la otra pieza la hebra de hilo suelta de aquí la puse hacia adentro voy a insertar el gancho en cualquier punto y voy a tejer un punto bajo de esta forma ya tengo las dos piernas juntas en mi piernita izquierda voy a tejer un punto bajo sobre cada punto por toda la orilla deben de ser 12 puntos bajos terminé de tejer los puntos bajos comencé aquí ya le di toda la vuelta he llegado aquí al centro donde hicimos la cadena por la parte de enfrente voy a tejer un punto bajo justo en esta cadena aquí como les decía tejí los 12 puntos bajos al llegar aquí a esta cadena que está al centro voy a tejer otro punto que será el punto número 13 de este lado termino y ahora voy a comenzar a tejer en esta otra pieza un punto bajo sobre cada punto igual deben de ser 12 puntos ya tejí por toda la vuelta los 12 puntos bajos he llegado nuevamente aquí al centro pero por la parte de atrás y en este mismo punto donde está la cadena vamos a tejer también un punto bajo es lo mismo que hicimos por acá enfrente pero ahora estamos en la parte de atrás hago ese punto bajo en ese centro voy a cerrar voy a colocar el marcador de puntos porque aquí van a terminar ahora cada una de las vueltas aquí en total tenemos en toda la vuelta 26 puntos bajos 12 que tenemos en esta piernita otros 12 acá son 24 más 1 aquí en esta parte del centro 25 y el último que acabamos de hacer 26 vamos a seguir tejiendo alrededor de estas dos piernitas ya los puntos están más visibles y vamos a tejer 12 puntos bajos y un aumento primero vamos a comenzar tejiendo 12 puntos bajos al terminar los 12 puntos bajos ahora vamos a tejer un aumento terminamos esto y vamos a volver a repetir lo mismo aquí comencé tejiendo 12 puntos bajos los terminé y después hice un aumento terminándolo vamos a tejer igual 12 puntos bajos y en el último punto que es donde está el marcador debemos de tejer el último aumento al finalizar con la vuelta ahora tenemos aquí en total 28 puntos bajos lo siguiente que vamos a tejer son 4 vueltas completas de puntos bajos terminamos las 4 vueltas de puntos bajos a partir de aquí podemos ir rellenando cada vez que lo consideremos necesario la siguiente vuelta que vamos a tejer es de 5 puntos bajos y una disminución voy a comenzar tejiendo primero los 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 los termino y ahora siguen la disminución esto mismo es lo que vamos a seguir tejiendo durante toda la vuelta termino la disminución siguen 5 puntos bajos después una disminución cuando terminemos toda la vuelta nos deben de quedar en total 24 puntos bajos terminamos la vuelta y lo siguiente que vamos a tejer son 6 vueltas completas de puntos bajos terminamos con las 6 vueltas de puntos bajos y ahora vamos a tejer la siguiente durante toda la vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución comenzando con los 2 puntos bajos 1 y 2 termino los 2 puntos bajos y ahora sigue la disminución cuando terminemos toda esta vuelta haciendo la misma secuencia nos quedarán en total 18 puntos bajos finalizamos con la vuelta y ahora en la siguiente vamos a tejer 1 punto bajo y una disminución comenzamos con un punto bajo lo termino y luego sigue la disminución terminó la disminución sigue un punto bajo después una disminución y así voy a terminar por toda la vuelta terminó la vuelta me quedan 12 puntos bajos y voy a tejer otra exactamente igual de un punto bajo y una disminución esta será la última vuelta y cuando la terminemos nos van a quedar solamente 8 puntos bajos al terminar la última vuelta ya podemos cortar este hilo estiramos aquí y ya tenemos listo el cuerpo y las piernitas ya tenemos el cuerpo y la cabecita la siguiente pieza que vamos a tejer son los bracitos para esto vamos a iniciar igual como lo hicimos con las piernitas haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos al terminar el anillo mágico de 6 puntos bajos ahora vamos a tejer una vuelta de aumentos un aumento en cada punto aquí tengo el primero aquí voy a tejer mi primer aumento que serían dos puntos bajos en el mismo punto los termino y en el siguiente punto igual cuando terminemos esta vuelta nos van a quedar en total 12 puntos bajos terminamos con la vuelta de aumentos y ahora vamos a tener a tejer tres vueltas completas de puntos bajos terminamos con las tres vueltas de puntos bajos y ahora vamos a tejer una vuelta de disminuciones como tenemos 12 puntos bajos aquí en total entonces nos deben de quedar 6 disminuciones para tener los 6 puntos bajos terminé la vuelta de disminuciones tengo 6 puntos bajos y ahora en la siguiente voy a tejer un aumento en cada uno de los puntos para cuando termine esta vuelta tener 12 puntos bajos en total termino la vuelta de aumentos ya tenemos los 12 puntos bajos yo no estoy colocando el marcador de puntos en el último punto ya que la vuelta está muy pequeña y mejor voy contando los puntos pero si gustan pueden dejar el marcador de puntos en el último punto para que no se pierdan en cada vuelta a partir de aquí vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos aquí en la parte de abajo es muy similar a lo que hicimos aquí con las piernitas vamos a ir repitiendo lo mismo termino la vuelta de aumentos siguen tres vueltas de puntos bajos las termino sigue una vuelta con disminuciones la termino sigue una vuelta de aumentos la termino sigue otra vuelta otras tres vueltas de puntos bajos vamos a formar tres bolitas en total para la última es algo diferente cuando vayan en esta parte les voy a explicar qué fue lo que hice pero por lo pronto aquí tengo una bolita me faltan dos más que las voy a tejer de la misma forma como la de abajo ya terminé estas tres rueditas y para la última haremos exactamente lo mismo aquí hacemos la vuelta de disminuciones después la vuelta de aumentos pero la diferencia es que vamos a tejer solamente dos vueltas de puntos bajos en cada una tejimos tres en esta última solo vamos a tejer dos al terminar las dos vueltas de puntos bajos sigue la última que será de disminuciones igual vamos a tejer seis disminuciones terminamos la vuelta de disminuciones y recuerden que por cada vuelta de disminuciones que vayamos tejiendo hay que ir rellenando poco a poco al terminar vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poco larga porque con esto vamos a coser al cuerpo terminamos una pieza y comenzamos a tejer otra exactamente igual ya tenemos todo el cuerpo completo ahora vamos a tejer una última pieza con este hilo en color café que son las orejitas hacemos un nudo corredizo y vamos a tejer en total cinco cadenas en la segunda cadena vamos a tejer un punto bajo 1 y 2 en la segunda un punto bajo en la siguiente un punto alto en la siguiente cadena otro punto alto y en la última cadena un punto deslizado terminamos cortamos este hilo estiramos aquí y esto es una orejita vamos a tejer otra pieza exactamente igual más adelante les voy a explicar cómo coser ahora las siguientes piezas que vamos a tejer las vamos a tejer en color khaki o color beige el que ustedes prefieran comenzamos con la primera pieza y hacemos un nudo corredizo y vamos a tejer siete cadenas al terminar las siete cadenas ahora vamos a comenzar a tejer en la segunda cadena cuento la primera me voy a la segunda y en la segunda voy a tejer un aumento es decir dos puntos bajos en la misma cadena termino mi aumento y ahora voy a tejer cuatro puntos uno en cuatro puntos bajos uno en cada cadena uno, dos, tres y cuatro me resta una cadena aquí voy a tejer tres puntos bajos en la misma cadena uno, dos, tres es algo similar a lo que hicimos con la cabecita estos tres puntos bajos me permitirán dar la vuelta y seguir tejiendo ahora de este lado giro un poco y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto aquí debo de tener cinco puntos bajos disponibles los vamos a tejer uno en cada punto el último punto bajo que será el número cinco lo voy a tejer en este espacio que si lo vemos por este lado fue donde hicimos el primer aumento ahora por este lado hacemos un punto bajo y aquí podemos colocar un marcador de puntos para saber que ahí van a terminar cada una de las vueltas lo siguiente que vamos a tejer son cuatro vueltas completas de puntos bajos ya terminé la primera vuelta olvidé mencionarles que al terminar la primera parte que fue la que tejimos debemos de quedar en total con 14 puntos bajos entonces en cada vuelta que demos ahorita las cuatro que les mencioné nos deben de seguir quedando igual 14 puntos bajos aquí ya terminé la primera vuelta voy a seguir tejiendo otras tres para completar las cuatro al finalizar las cuatro vueltas de puntos bajos ahora vamos a tejer en la siguiente un punto bajo y una disminución comenzamos con el primero que será un punto bajo lo termino y después hago la disminución termino la disminución sigue un punto bajo después una disminución y así es como vamos a terminar toda esta vuelta al finalizar la vuelta por este espacio vamos a rellenar muy poquito después vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga estiramos aquí y esta parte que quedó abierta la vamos a cerrar con ayuda de aguja lanera lo que haremos en esta parte y con esta aguja en esta hebra de hilo que dejamos le vamos a colocar aguja lanera vamos a doblar un poquito esta parte y este hilo lo vamos a pasar por el centro de esta forma no hay que apretar demasiado es solamente que se marque una pequeña línea justo aquí en el centro nos tiene que quedar algo así y por la parte de atrás vamos a ajustar haciendo un pequeño nudito aquí en esta parte donde hicimos el pequeño doblez y el nudito para asegurar es la parte de atrás esto es la parte de enfrente esto irá justo aquí abajito de los ojos en la cabecita la siguiente pieza que vamos a tejer es la pancita de nuestro amigurumi para esto hacemos 5 cadenas al terminarlas vamos a comenzar a tejer en la segunda cadena con un punto bajo en la siguiente cadena otro punto bajo en la siguiente el tercer punto bajo y en la última cadena el cuarto punto bajo termino levanto con una cadena siempre vamos a hacer esto en cada fila para iniciar levanto con una cadena giro mi trabajo en esta primera esquina voy a tejer un aumento en este primer punto es decir dos puntos bajos uno y dos los termino y en el siguiente punto un punto bajo en el punto que sigue otro punto y en el último un aumento en total tengo 6 puntos bajos levanto con una cadena giro mi trabajo y lo que voy a tejer son 7 filas completas de puntos bajos aquí voy a comenzar tejiendo en el primer punto en el siguiente otro termino esta fila levanto con una cadena vuelvo a levantar levanto con una cadena perdón vuelvo a tejer otra fila de puntos bajos y así me voy a ir hasta completar 7 filas en total al terminar las 7 filas de puntos bajos nos debe de quedar esta forma y ahora vamos a tejer otra vuelta más levanto con una cadena para iniciar con la siguiente fila giro mi trabajo me voy a brincar el primer punto aquí no voy a tejer nada me voy al segundo y aquí voy a comenzar mi primer punto bajo uno en el siguiente dos en el siguiente tres me voy a brincar el penúltimo punto me brinco hasta el último y ahí voy a tejer mi último punto bajo de esta forma ya tengo 4 puntos bajos aquí y me queda la misma forma aquí arriba que aquí abajo cuando inicié con 4 puntos bajos ahora vamos a tejer por toda esta vuelta por toda esta orilla un punto bajo aquí levanto con una cadena y voy a tejer aquí en este espacio mi primer punto bajo en el siguiente espacio otro punto bajo y así me voy a ir por toda la orilla al terminar de tejer por toda la orilla aquí comencé ya le di toda la vuelta aquí para terminar voy a cerrar en el último punto con un punto deslizado inserto el gancho voy a cortar este hilo dejándolo un poco largo porque igual lo voy a necesitar para coser esta pieza en el cuerpo esta es la que vamos a coser aquí enfrente la última pieza que vamos a tejer en este color será parte que va en el interior de las orejitas anteriormente ya hicimos las orejitas para esto vamos a realizar un nudo corredizo y dos cadenas al terminar no voy a tejer nada en la primera cadena en la última que es esta voy a tejer un punto bajo y un punto deslizado en la misma cadena corto este hilo y listo esta parte irá en el interior de las orejitas cafés que tejimos anteriormente vamos a tejer el moño con hilo estambre negro primero vamos a comenzar con seis cadenas siete cadenas al tener las siete cadenas vamos a la segunda y vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas vamos a tejer un punto bajo o sea que nos deben de quedar seis puntos bajos en total termino levanto con una cadena quiero mi trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto o sea que igual me deben de quedar seis puntos bajos termino hago una cadena corto este hilo y listo con una de estas hebras que dejamos aquí vamos a ayudarnos para pasarlo con la aguja lanera hacia el centro de este pequeño rectángulo y con esta hebra le vamos a dar vueltas aquí al centro de esta pieza para darle la forma de un moño la última pieza que vamos a tejer será igual en color negro haremos un anillo mágico de seis puntos bajos al terminarlo vamos a tejer la segunda vuelta que será de un aumento en cada uno de los puntos o sea que al terminar esta vuelta me deben de quedar en total 12 puntos bajos al terminarla ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos tomando únicamente la hebra exterior de cada punto esta hebra que se ve en la parte de arriba de cada punto ahí voy a tejer mi punto bajo en el siguiente igual y así nos vamos a ir por toda la vuelta al terminar igual nos deben de seguir quedando los 12 puntos bajos finalizamos la vuelta y ahora vamos a tejer cuatro vueltas completas de puntos bajos finalizamos las cuatro vueltas y nos debe de quedar esta forma ahora vamos a tejer una vuelta de un punto medio alto y un aumento aquí voy a colocar el marcador en el último punto voy a comenzar tejiendo un punto medio alto todo será por la hebra exterior este es el punto completo vamos a tomar solamente esta hebra que está por la parte de afuera de cada punto voy a tejer primero un punto medio alto lo termino y sigue un aumento termino el aumento que sigue un punto medio alto lo termino y después sigue un aumento esto es lo que vamos a ir tejiendo por toda la vuelta por la hebra exterior de cada punto terminamos con la vuelta en el siguiente punto vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a cortar este hilo igual dejando una hebra larga para con esto coserlo en la cabeza estiramos aquí y ya tenemos listo el sombrero aquí es opcional si quieren rellenarlo si no así también lo podemos dejar y lo vamos a coser por toda esta orilla en la cabeza ahora es momento de unir todas las piezas voy a comenzar cosiendo la cabeza en el cuerpecito para que no se me mueva le puedo colocar alfileres yo muchas veces he utilizado colocar un gancho por la parte del centro de la cabeza y pasarlo por el centro del cuerpecito ya se los he mencionado anteriormente que a lo mejor no es la forma correcta pero a mi me funciona con esto ya no se me mueve mucho la cabeza y así ya puedo tejerlo más fácil siempre vamos a coser las piezas de la misma forma aquí tenemos este hilo en la cabecita voy a dar la primer puntada en el cuerpecito que esté a la misma altura es decir si este hilo termina aquí voy a dar la puntada en el cuerpo a la misma altura para que nos quede en la forma del lado que la estamos colocando aquí en la parte de la cabeza voy a tomar uno de los puntos que tengo aquí disponibles paso esta aguja con hilo voy a ir apretando o ajustando en cada puntada que voy dando ahora sigue en la parte del cuerpo la puntada de lado a lado de esta forma estiro ahora sigue en la cabeza voy a tomar uno de los puntos de la misma forma lo voy a ir cosiendo por toda la orilla hasta terminar ya cuando termine de coser la cabecita ya le puedo retirar este gancho que le puse al centro termine de coser la cabecita ya me adelanté un poco y cosí un bracito y una orejita las orejitas las vamos a coser en estas esquinitas que se ven aquí para que no se vea esto tan cuadrado en esta esquinita aquí coloque una orejita y justo en esta voy a colocar la otra la hebra de hilo que me sobró cuando cosí la cabecita la pasé hacia un punto también la del bracito hacia un mismo punto sin que la aguja atraviese el tejido hay que pasarlas así para más adelante explicarles cómo las voy a esconder las voy a esconder ya cosí las dos orejitas les voy a explicar cómo esconder las hebras de hilo las dos hebras de hilo de esta orejita son estas dos y las de esta otra orejita son estas dos las tengo que pasar hacia un mismo punto de preferencia que sean de dos en dos para cuando estén aquí hacerles unos pequeños nuditos después cortarlos un poco para que no estén demasiado largos y con ayuda de mi gancho con la parte de atrás los voy a empujar hacia adentro y así ya no se nota lo mismo haré con estas hebras de hilo y con todas las que me vayan sobrando las voy a ir pasando hacia un mismo punto de dos en dos para poder esconderlas de la misma manera para los brazos voy a coser muy similar a como lo hice en la cabecita los voy a colocar justo aquí a un lado y voy a comenzar a dar las puntadas en la parte del cuerpo tomando un punto de lado a lado de esta forma voy a ir estirando para ajustar y en la parte del bracito voy a tomar completa la pieza de esta forma y voy a estirar ahora en la parte del cuerpo tomo un punto de lado a lado e iré haciendo lo mismo por toda esta orilla para que me quede igual a este otro brazo ya terminé de coser aquí por arriba ahora si quiero que el bracito esté más pegadito al cuerpo como este y no dejarlo así tan abierto voy a girar un poco voy a pasar este hilo para la parte de aquí adentro al centro y voy a ir dando puntadas solamente una puntada entre esta parte y esta del brazo aquí voy a tomar el bracito aproximadamente a la misma altura y voy a ir bajando poco a poco ahora aquí en el cuerpo de lado a lado estiro y voy a ir ajustando ahora en el bracito de lado a lado y voy a ir ajustando puedo hacer lo mismo dependiendo de que tan pegadito quiero que esté el bracito al cuerpo yo lo dejé hasta aquí pero si quiero que esté completamente pegado al cuerpo entonces voy a seguir haciendo lo mismo hasta terminar el bracito aquí y la hebra de hilo que me sobre lo voy a pasar hacia atrás algún punto al terminar los brazos ahora vamos a coser esta pieza la vamos a colocar justo abajito de los ojos nos podemos ayudar con alfileres y vamos a dar puntadas igual como lo hicimos en la cabecita y con los brazos tengo este hilo aquí a la misma altura voy a dar una puntada de lado a lado en la parte de la cabeza la parte de abajo la parte principal y como esta pieza no tiene un punto en específico de donde tomarlo igual vamos a tomar un punto que esté a la misma altura de lado a lado aproximadamente de esta forma vamos a ir estirando y vamos a ir cosiendo de la misma forma por toda la orilla al terminar de coser esta pieza vamos a tejer algo aquí abajito algo que es parte de la boquita voy a tomar este hilo voy a pasar mi gancho de lado a lado en este punto voy a tomar este hilo lo voy a pasar por aquí hago una cadena y voy a tejer entre 3 y 4 puntos bajos aproximadamente en este pequeño espacio de aquí abajo tomando los puntos de lado a lado de esta forma y aquí es donde voy a tejer los puntos bajos al terminarlos voy a levantar con una cadena giro mi trabajo y en esos mismos puntos voy a volver a tejer 4 puntos bajos o 3 los que les hayan salido pueden ser entre 3 y 4 aquí llevo 1 2 3 llevo aquí ya con esta 2 filas voy a tejer 4 en total me faltan otras 2 para que esto quede un poquito más largo al terminar cortamos el hilo así es como se ve después le vamos a dar forma pero esta parte es para colocar aquí los dientes la siguiente pista que voy a coser es esta beige yo ya le cosí el moñito le di solamente una puntada hice unos nuditos por la parte de adentro para esto solamente vamos a coser por toda la orilla igual como lo hemos hecho con otras piezas voy a dar la primer puntada en la parte del cuerpo de lado a lado y voy a ir ajustando por cada puntada que dé aquí en lugar de tomar todo el punto completo podemos tomar solamente esta hebra de atrás o tomar el punto completo como ustedes se los haga más fácil yo lo voy a tomar completo el punto que esté a la misma altura es decir aquí di la puntada este es el punto que está justo a un lado ahí voy a dar la siguiente puntada y voy a estirar voy a ir ajustando ahora en la parte del cuerpo la puntada de lado a lado estiro y ahora en la parte beige en esta color aquí voy a tomar un punto y voy a estirar así voy a coser por toda la orilla vamos a seguir cosiendo las piezas restantes y agregando los detalles que falten o los que ustedes consideren necesarios para que este personaje se parezca un poquito más yo aquí le agregué la nariz con hilo negro con el mismo que cosí el sombrero hice un pequeño triángulo y para las cejas dos líneas solamente después de terminar de coser todas las piezas voy a seguirle con esta que es donde vamos a hacer la boquita esta última fila la voy a doblar un poco hacia adentro de esta forma para que esté un poquito más gruesa en esta parte con este mismo hilo que dejé aquí solamente voy a dar un par de puntadas de un lado a otro y ya terminándolo de coser voy a pegar los dientitos para eso voy a utilizar un poquito de fieltro corté cuadritos de fieltro en color blanco y cuando termine de coser esta pieza se los voy a pegar todos aquí encima al terminar de agregar todos los detalles así es como queda nuestro amigurumi en total mide 19 centímetros de alto ya le coloqué todos los detalles los últimos detallitos se los coloqué con un poco de silicón caliente y esta parte si no quieren que quede abierta también la podemos pegar o coser justo aquí para que quede un poquito más cerradita esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de suscribirse al canal